Pues aprovecho para decirle de que, pues ya tiene todos los foros, que vaya al Reforma, o con López Óriga, o con Ciro, o con Chumina, con Alarraqui, sí, con él se entiende perfectamente bien, o en el Senado. Yo sostengo de que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar, porque me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores, Fox. Y ella trabajaba con Fox, la señora Xochitl Galvez. No nos entendemos por eso, pero no está mal que no nos podamos entender, no podemos ser iguales. Una cosa es que como personas nos repetemos, pero políticamente tenemos ideas distintas y contrapuestas. Es una dicha enorme para mí, a lo mejor también para ella, y debe ser, pero para mí es una dicha enorme no coincidir con esta señora, ni coincidir con Fox, ni coincidir con Calderón, ni coincidir con Salinas, ni coincidir con los que yo considero conservadores, reaccionarios, corruptos e hipócritas.